Desde que te fuiste, solo quedé y ahora triste estoy Nunca pensé que pudieras marcharte Dejando mi vida destrozada así, solo por vanidad Me dejaste tú, hoy sin tu amor Vivo lleno de tristeza, los días van pasando y no regresas tú Y en mi soledad me siento muy Es que no has comprendido que mi cariño en ti Cifraba su esperanza y toda su fe No me dejes hoy sin tu amor Vivo lleno de tristeza, los días van pasando y no regresas tú Sufre mi corazón y ahora triste estoy Es que no has comprendido que mi cariño en ti Cifraba su esperanza y toda su fe No me dejes hoy sin tu amor Vivo lleno de tristeza, los días van pasando y no regresas tú Sufre mi corazón y ahora triste estoy Solo me quedé Y ahora triste estoy Solo me quedé Subtitulado por Jnkoil